Hoy en su canal favorito les traigo esta cajita, la cual contiene un transmisor y receptor, pero no, no es de audio como en el video pasado, que por cierto si no lo han visto, veanlo porque está bien bueno, muchos critican que la calidad, que no sé qué, pues a mí me gustó y estoy contento usándolo. Pero bueno, hoy no vamos a transmitir audio, lo que vamos a transmitir es video. Este producto igual me lo he traído desde las chinas para aquí y hoy vamos a hablar de él, así que les parece si lo sacamos de la caja, les muestro, lo usamos y pues ahora sí que les platico acerca de él. Yo soy Víctor del proyecto Sonido Vampiro y aquí iniciamos. Y bueno, pues vamos a abrir el cajito, la cajita que contiene pues el transmisor y receptor, así a grosso modo pues la caja tiene un diseño muy ya viejo, no se ve ni parece un producto muy útil o de alto valor, bueno ni siquiera dice que es la caja, nomás así pues dice un número, viene de naranja y ya. Es muy, muy, muy austera la caja. Este transmisor y receptor vale cerca de $2,700 pesos mexicanos según la promoción del día y eso equivale a, ¿qué será? Unos $135 dólares. En internet pues se anuncia muchísimo este transmisor y receptor y dije bueno, vamos a comprarlo, vamos a probarlo, a ver qué tal funcionan los eventos y es que sí, a mí me interesa lo que es la pantalla, tenerla inalámbrica en según qué eventos. Hay veces en que el proyector se vería mejor si lo mando hasta, 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 hasta allá, pongo los videos y bueno, a veces tenerlo acá, todo el equipo encimado, pues no siempre luce bien. Si bien es cierto, podemos poner un cable de HDMI, pues este no, no se recomienda que sea largo, más allá de 10 metros, pues porque empieza a tintinear, se pierde la señal. Hay otros aparatos que manejan, eh, el protocolo de Ethernet, eh, bueno, pues el cable este conocido como de internet, te lo convierte y así puedes mandar una señal súper larga, 20, 30 metros según el aparato, eh, no pasa nada, eh, no tintinea, no se pierde la señal, eh, pero pues, eh, no he usado ese cable por diversas razones ya en los eventos, si bien es cierto lo llegué a probar, eh, para mí fue un fiasco, así que dije, creo que lo mejor es inalámbrico y si este producto funciona, pues puedes sacarme de muchos problemas. Abriendo lo que es la caja, pues nos encontramos con la ficha técnica de especificaciones y esta dice que, eh, transmite a 1080, eh, es en HD la transmisión y, pues bueno, nos dice cómo vamos a conectar o cómo podemos transmitir. Eh, esto viene, pues, en inglés, mmm, bueno, el hecho de que venga en inglés, pues, mmm, puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo para quién, y bueno, vienen los parámetros, eh, lo que son las imágenes son a 60 Hz, o sea, 60 FPS, no podemos sacar más. Y la transmisión de Wi-Fi es a 5 GHz. Bueno, vamos a ver que dentro de lo que es el empaque nos encontramos con esta hoja, que así a grosso modo nos repite lo mismo, pero no es lo mismo, eh, viene en chino, madre de Dios, qué barbaridad. En chino, no importa, no importa, es un producto que, pues, como les dije, traemos allá de China. Y bueno, eh, después, pues, nos viene esto, este de acá, ahorita no sé si es transmisor o receptor, pero bueno, viene lo que es el espacio para las antenas, que ahorita le vamos a colocar. Viene una entrada y una salida, lo que es la entrada, pues, es la señal que va a mandar a través de estas antenitas al receptor, y viene acá una salida que se llama Loop Out. Este, este Loop Out, pues, sirve para copiar la señal hacia otra pantalla, por ejemplo, una que tengamos cerca. Viene esto que dice IR, en este momento no sé para qué es, y bueno, viene con dos entradas, una y dos, esto es como para un tripié, si lo queremos montar en un tripié y tenerlo fijo, pues, que también se puede. Su tamaño, pues, es considerable, no es tanto como una antena y ya, sino más bien que, pues, miren, cabe en mi mano y aparte hay que ponerle lo que son las antenas. Promete que, pues, puede repartir la señal unos 200 metros, pero ustedes saben que la gente influye, podemos tener interferencias y demás factores que al final del día, esto, pues, pueden ser más de 200 metros o puede ser menos de 200 metros, que es lo que promete el fabricante. De este lado, pues, tenemos lo que es una entrada de energía eléctrica, es para un cable tipo C y, pues, es de 5 volts, 2 amperes. Ojo ahí, que son 2 amperes, no es lo común. Y, bueno, pues, tenemos un botón de reset por si se llega a quedar tonto el aparato y una entrada de AMS, que en este momento desconozco para qué es. Bueno, pues, este es el transmisor. Ahora, de este lado, pues, tenemos lo que es el receptor, dice RX, para identificarlo y de igual forma, pues, tenemos una entrada, otra entrada para lo que es el tripié, las antenas que van a recibir, entrada de energía eléctrica, un botón de AMS, un botón de reset para restear el aparato y ya está. Vamos a ver que más adentro tenemos lo que es las antenas. Aquí tenemos lo que es una antena, se ve, pues, ahora sí que muy, muy chinesca. No se puede uno esperar gran calidad, gran construcción en lo que son las antenas. Más, sin embargo, pues, en el aparato, pues, vemos que está bien construido. No tiene una calidad de lujo ni premio, pero es bastante atractivo al ojo humano, ya que lo estamos viendo. De número de antenas, pues, son cuatro, evidentemente. Ahorita le mostré a ustedes lo que es la segunda. Y de este lado está lo que es la tercera y la cuarta. Porque, evidentemente, hay que poner las cuatro antenas, según corresponde. Vemos dos cargadores. Aquí está lo que es el primer cubo. Y aquí está lo que es el segundo cubo. Tenemos tantito más dentro de la caja. Tenemos una serie de cables. Tenemos un cable de USB-A a USB-C. Este es uno. Acá tenemos otro, evidentemente, porque es transmisor y receptor y hay que estarlos alimentando. De este lado tenemos un cable que, la verdad, en este momento ignoro para qué es. Está medio, 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 medio extraño. Y otro más que también ignoro para qué está medio extraño. No hay más dentro de lo que es la caja. Y, bueno, pues, vamos a conectarlo. Vamos a ver si sí es cierto que transmite imágenes inalámbricamente. A mí me causa mucha, mucha curiosidad porque, de ser cierto, ¡guau! Sería increíble. Pongan ustedes que no son los 200 metros, pero si transmite 50 metros en mis tocadas, en mis eventos, me salva mucho la vida porque, pues, el cable de HDMI, además de ser algo delicado y difícil de reparar en caso de que tengamos un problema, pues, suele ser poco maleable o demasiado rudo, al menos el que venden por acá, que es el que yo tengo. Hay otras presentaciones de cable que sí que están chidas, pero, híjole, comprar un cable de HDMI de 7, 8 o 10 metros, la verdad, pues, que no es tan económico. Y, pues, teniendo en cuenta que este aparato vale unos 135 dólares, pues, prefiero gastarme esos 135 dólares a estar comprando cable de HDMI año con año porque, pues, la gente del staff, pues, no siempre tiene los mejores cuidados del mundo. Se me ocurre que para una prueba vamos a echar a andar esto con la mamalona, esta computadora de aquí. La vamos a conectar, la vamos a encender, le vamos a sacar una salida de video, la vamos a conectar acá y lo que es el otro aparato, pues, lo vamos a llevar afuera, afuera de lo que es este cuarto, este home studio. Vamos a ver si realmente transmite señal HDMI. Lo que son estos aparatos, la verdad, es que ya son tecnología vieja. Eso de que transmiten señal de HDMI de manera inalámbrica, yo ya lo sabía desde hace muchísimos años, pues, porque he trabajado en salones que, pues, no les gusta que se vean los cables o no pueden poner cables, yo que sé. El caso, pues, es que ya he visto muchas veces aparatos muy similares como este, pero jamás había podido comprar uno porque cuando me dijeron el precio de lo que costaba en ese entonces a lo que cuesta ahora, hay una gran, gran diferencia. Ahora sí que lo que es el transmisor y receptor, según me habían dicho, por ahí en su momento costaban cerca de unos 20 mil pesos. Le estoy hablando de hace muchísimos, muchísimos años y sé que funcionaba. Bueno, y que ahora por, pues, menos de 3 mil pesos pudiéramos compartir la señal inalámbrica, está, está muy chida. Al momento que grabo este video, pues, este aparato no lo venden acá en Puebla, no sé si aplica en todo el país, pero si lo llegan a vender seguro que, pues, sigue teniendo un precio bastante, bastante alto. Entonces, que los chinos nos faciliten esta tecnología a un precio relativamente accesible está súper, súper bien. Bueno, vamos a conectarlo. Y bueno, pues, al conectarlo se ve así, esto es lo que me aparece en la pantalla, ¿sale? Dice, Divis9 WR02 y un resto de clave, dice 11AC, aparece, ¿qué? Una casetera, un DVD, una computadora, transmisión receptor, una pantalla y dice, no señal. Esto, pues, al darle lo que es la señal de HDMI, al darle lo que es la señal de corriente. Y, pues, básicamente, no sé qué hacer ahí, no sé qué menearle. Yo pensé que nomás conectaba y daba la señal, pum, transmites. Pero, bueno, vamos a menearle y ahorita les muestro cómo transmite imagen. Y, bueno, pues, ahí está transmitiendo lo que es la señal inalámbrica. Tenemos a la guapa de Nagatoro como fondo de pantalla. Gracias, pues, a lo que es este aparato. No es difícil de configurar, me tardé tres minutos, pero, vaya, sí que es un poco tonto el cómo hay que configurarlo. Miren, les voy a explicar mi conexión. Miren, viene lo que es el cargador que le da energía eléctrica, 5 volts, 2 amperes, a lo que es este aparato. Tarda, por cierto, en reaccionar, en encender, que serán unos 30 segundos y ya después trabaja. Ya después de que, pues, agarra la onda, pues, ahora sí que empieza a mandar lo que es la señal. Este cable, que, pues, es su única salida, este es el receptor, por eso dice RX. Pues, este cable se lleva a lo que es la entrada de lo que es la pantalla y listo. Lo que es el transmisor lo tengo a que será unos 6, 8 metros de distancia, considerando, pues, que hay una pared. El tema de la pared suma muchos puntos porque, pues, eso quita distancia, no solamente a, por ejemplo, los micrófonos, sino que a esto que son los receptores y transmisores, pues, de señal HDMI. Ya vi que el producto, pues, sí funciona, tiene una calidad decente, 1080, vamos a ver si realmente son los 60 FPS o a 25, 24. De este lado, pues, tengo lo que es mi computadora, que está, pues, el otro lado de la pantalla. Ustedes vieron como tal lo que es la cara de Nagatoro porque estamos en un modo extendido. Vamos a hacer la apertura del famoso Virtual DJ. Vamos a enviar un video desde aquí. Vamos a ver cómo lo reproduce lo que es la pantalla. Ya tenemos acá abierto lo que es el Virtual DJ. Vamos a buscar una canción. Vamos a darle al play, no sin antes recordar que, pues, esto tiene que estar en su modo extendido. Vemos que, pues, ahí va iniciando lo que es la canción. Y ahí vemos cómo, pues, está reproduciendo lo que es el video. Digo, son algunos metros de distancia. Ahí, pues, se ve lo que es, dice, grupo firme. Todo esto, lo que es la pantalla que, pues, reproduce el Virtual. Pues, se ven, se ven, se aprecian, sí, los 60 FPS. Se aprecia que es 1080. En palabras, en cristiano, quiero decir que, pues, se reproduce bien lo que es la imagen. Me gustaría tener un transmisor de receptor en 4K, 120 FPS. Pero, bueno, eso es demasiado, quizá, en este punto que grabo el video, para lo que son los eventos sociales, bodas, quinceañas, que es a lo que me dedico. Creo que son pocos, poquísimos los DJs que, pues, tienen sus videos a 4K, a más de 60 FPS. Creo que ahorita el estándar es 720 a 30 FPS. Desmientanme si no, en los comentarios. Yo, como DJ, pues, manejo de todo. Tengo videos a 720, a 1080, a 4K. Dependiendo, dependiendo, porque, pues, hay música, pues, que ya es retro, que ya es vieja. Y, bueno, pues, es prácticamente imposible conseguir un video de 4K. Y, bueno, el caso, pues, es que está aceptable esto. ¿Qué les parece si ponemos otra cosa? Así que, con su permiso de ustedes, procedo a darle al OK, procedo a darle al Play. Y, pues, vemos. Tenemos ahí lo que es la intro de lo que es este video. Y que, evidentemente, espero se reproduzca ahí en la pantalla de allá afuera. Vemos que, evidentemente, sí. Tenemos este opening de música. Como le digo, estamos a varios metros. Entonces, vemos que el aparato en sí, sí cumple. Pero, ¿qué pasa si la pantalla y este receptor nos los llevamos más lejos? Vayamos a averiguarlo. Nos lo vamos a llevar para allá. Y vemos si, de verdad, sigue transmitiendo la señal así como se ve. Y, ahora sí, nos vamos hasta el otro lado para ver si realmente transmite una señal. Ya, hablando de una distancia grande, tenemos acá lo que es el transmisor. Recuérdenlo. Voy a caminar sin hacer pausas. Pues, para que vean que, pues, realmente vamos a una distancia considerable. Y que vean, pues, que el transmisor y el receptor, pues, no es un fake. En ese momento, pues, estoy bajando lo que es escaleras. Que es aquí, pues, donde flaquean lo que son los micrófonos inalámbricos. No sé si han visto mis otros videos. En los otros videos, pues, básicamente ponemos a prueba micrófonos inalámbricos que prometen así mucha, mucha cobertura. Y cuando, pues, estamos de arriba para abajo, de abajo para arriba, es cuando dejan de funcionar correctamente. Tienen interferencias o algo. Y, pues, bueno, nosotros seguimos caminando por acá hasta llegar lo que es a la pantalla. Y vemos que, en efecto, sí sigue recibiendo señal. Miren, aquí está lo que es el receptor. Acá está lo que es la pantalla de video. Y este sigue transmitiendo lo que es señal en video. Está interesante. Me gustaría irme más lejos. Pero, pues, ustedes díganme, ¿qué más lejos puedo llegar? Si aquí se acaba lo que es el cantón. Acá se acaba la casa. Acá, pues, tenemos guardadas estas cosas que nunca, absolutamente nunca utilizamos. Ahí están dos graves, unas estructuras. Miren que de este lado también hay más estructuras que jamás en la vida hemos utilizado. Bueno, el caso, pues, es que sí transmite, transmite lo que es la señal. Oye, esta perra, esta tecnología me gusta para trabajar en las tocadas. Porque, pues, esto significa que, pues, ya la pantalla ya no tengo que estarla poniendo detrás de mí por una necesidad de cable. Significa que ahora la puedo mandar a donde sea. Y el tema de las luces es igual porque a lo mejor ustedes no lo saben. Pero lo que es la iluminación, también tengo aparatitos como esto que transmiten lo que es el DMX inalámbrico. Nunca le he hecho un review. Nunca he hecho un video a ese aparato. Porque, pues, no lo considero relevante para el canal por el hecho de que, pues, es súper, súper, mega común ese aparato. Entonces, me lo salté. Pero a este sí que le hago el video. Porque, oye, transmitir video inalámbricamente en este momento donde hago el video, no cualquiera. Todavía creo que la mayoría utiliza el cable de HDMI. Por lo menos yo sí, que ya llevo más de 15 años haciendo sonido móvil para fiestas de quinceañeras y bodas. Bueno, pues, vemos que ahí está transmitiendo. Voy a llevar lo que es esta pantalla y mi transmisor a otro lado de la casa y les muestro. Nuevamente me encuentro acá en el estudio. Pues, para que vean que aquí está lo que es el transmisor. Y, pues, aquí está lo que es la computadora, que es la que nos envía el video. Pues, esta computadora es la que ejecuta el Virtual DJ. ¿Sale? Bueno, voy a darle play nuevamente a la canción. Y nos vamos hasta allá donde tenemos lo que es la tele, nuestro receptor. Nótense que vamos bajando nuevamente escaleras y otra vez tenemos lo que es el tema del techo, paredes, para tener en cuenta de que, pues, la señal se puede perder o quizá no. Así que, bueno, vamos entrando, vamos entrando y vemos que acá está lo que es nuestro receptor, está lo que es la pantalla recibiendo la señal. Y, bueno, pues, creo que está súper, súper bien. Ahora sí que esta recepción no me había tocado mirarla en persona con un aparato propio. Por lo que puedo decirles que estoy maravillado con mi nuevo aparato. Lo que es este sábado tenemos una fiesta de quinceañera. Posiblemente un proyector o lo que es el video wall, pues, lo mandemos lejos. Ya no ahí conmigo todo montonado. Digo, posiblemente. Depende del espacio. Depende de qué tan accesibles sean en el salón. Porque luego ven que son remamones. No, es que aquí no me pones cosas que no sé qué. Bueno, ya se verá. El caso, pues, es que hasta ahorita el aparato sí funciona y que tengo muchas ganas de probarlo como tal en un evento real. Y, bueno, pues, hace un rato les decía yo que lo que es el transmisor y receptor hay que emparejarlos, pues, para que acepten lo que es la señal. Este proceso, pues, es sencillo, pero puede tomar por sorpresa a muchos. Así que quiero comentarles algo importante. Hay que estarlo emparejando cada vez que hay que usar. Esa es una buena pregunta. Así que vamos a descubrirlo juntos. Ahorita está reproduciendo video, pues, de la computadora que tenemos hasta allá. Así que vamos a cortarle corriente así de tajo. ¡Pum! Y vamos a ver si agarra la señal nuevamente y cómo es que lo hace. Pues, miren, pues, aquí dice sin señal. Ahora ya tiene luz lo que es el aparato. Está en el HDMI número 2. Y, pues, así es la pantalla. Dice DivisName, que es el nombre. Y dice, pues, no hay señal de HDMI, no hay una IP, no hay nada. Así es como está la pantalla. Y ya después agarra la onda y, pues, empieza a reproducir video. Con esto, quiero confirmarles que no es necesario estarlo configurando cada vez que lo vayamos a utilizar. Pero sí que hay que estarlo configurando. Su configuración es tener los dos aparatos juntos y con un cable de HDMI corto, pues, vas a conectar la entrada con la salida. Es decir, el transmisor con el receptor. Y con eso, pues, se empareja. Lo que es este aparato podemos emparejarlo con otros receptores. En este momento, pues, tengo lo que es un receptor y un transmisor. Pero claramente podríamos tener cuatro receptores, un transmisor y, pues, poner pantallas en distintos lados. El problema con esto es que, según el fabricante chino, es que en vez de ser 200 metros con uno, si tuviéramos cuatro, pues, serían 30 metros, serían 50 metros. Desconozco, ignoro por completo el tema de por qué se acorta la distancia entre más aparatos utilicemos. Pero, pues, así lo dice en inglés lo que es el fabricante. Habría que comprar más de estos y probar si realmente es verdad que se corta la señal. Y, bueno, también, pues, tendríamos que probarlo en un evento para ver si de verdad llega a los 200 metros. Que, bueno, 200 metros es muchísimo. Con que llegue chido, chido, unos 70. Estoy súper contento para las tocadas. Y, bueno, vamos a finalizar ya este video diciendo que, pues, lo que es este aparatito me parece muy útil. Pero, pues, también se calienta y se calienta algo considerable. Lo estuve utilizando, que será una media hora, 40 minutos. Y se siente, se siente caliente. No caliente de que quema. Pero, bueno, ustedes entienden que todo trabajo, pues, genera un calor. El caso, pues, es que no me pude alejar aquí más distancia porque, pues, la casa no da para más. Y, pues, funcionó perfectamente. Este trabajo súper chido. Creo que ha sido una excelente compra. Estos aparatitos, pues, como les decía en un principio, pues, antes eran inaccesibles. Eran muy caros. O sea, se han existido desde hace 15 años. Yo ya los conozco, pero jamás de una manera tan accesible. Para quienes quieran comprar este aparato, pues, yo los estaré vendiendo. Ahorita, lo que es todo febrero y marzo, pues, es sobrepedido. Y ya en abril, pues, los tendré de manera inmediata. Entonces, para quien se quiera animar, pues, ahora sí que hago envíos a toda la República Mexicana. Envíos a Estados Unidos. Es cuestión de que me digan, pues, de dónde son. Y, pues, acordamos un precio de envío más precio de aparato. Para quien le interese, comprarlo aquí con un servidor y, pues, apoyarlo con este subcanal de YouTube. Pues, ¿por qué? Pues, los que hacemos videos, nadie, nadie vive de puras reproducciones. Hay que hacer a veces ventas. A mí, pues, nunca me ha gustado esto de hacer ventas, de hecho. Pero, bueno, hay que hacerlas, pues, porque, pues, es el sueño de uno. Y, bueno, ahora tenemos como novedad este aparato que, pues, ahorita funcionó súper bien. Si tienen más curiosidad sobre este aparato, pues, suscríbanse. No hay de otra. Suscríbanse, denle like a este video. Y, pues, esperen los siguientes videos que estaré subiendo, yo creo que dentro de 20 días, a partir de la publicación de este video, pues, para que vean la opinión de esto ya en un evento real. Ahora sí que, pues, esa es la mejor prueba que le podemos hacer. Así que, de momento, pues, confíen en un servidor que, pues, siempre les ha traído productos interesantes para nosotros, los DJs móviles. No les hago más largo este video, amigos, suscríbanse, lo vuelvo a decir. Y si no les ha gustado este video, denle al doble dislike. Nos vemos en el siguiente, o quizá no. Y eso es, amigo Víctor. Adiós.